saludos amigos bienvenido a otro episodio más de su súper canal fans de rafael amaya hoy con un súper contenido donde estaremos hablando lo que pasará en la desarmada pero antes te quiero invitar a que te suscribas a que active la campana de notificaciones no sé tus like y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro súper contenido nuestro pierdas bien queremos decirte que si te suscribes comparte el contenido y le da like a todos nuestros vídeos estarás participando por 50 dólares donde lo estaremos entregando este 23 de este mes así que ya lo sabes participa que necesito que te sinceres conmigo porque estás tan interesada en evidenciar octavio porque tengo mis razones y prefiero no decirlas hermosa ahora sí me vas a decir que vamos a celebrar